Música Desde la calle pureza a la calle alfajalería Me llevo dando paseos hasta las caras del río ¡Ay, qué bonita! Tiene la cara mi jovenita ¡Ay! 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 Caracoles, Rosita, que ha dicho usted, que son tus ojos sobre y vamos viviendo. Pero con menos dejándolo, la gente que está cenando por ahí, venga. Bueno, pues el siguiente participante, cantador flamenco. Bueno, antes de nada pediría yo un fuerte aplauso para José Carlos Zan. Bueno, pues el siguiente participante, cantador flamenco. Bueno, pues el siguiente participante, cantador flamenco. Bueno, pues el siguiente participante. Bueno, pues el siguiente participante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!